No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue No deje partir y hoy no sé vivir Sin él no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue No deje partir y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía, tan bien era de él Hoy mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo deje partir y hoy no sé vivir Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo deje partir y hoy no sé vivir Sin él no sé Sin él Continuamos con la señora Edith Márquez Que pena me vas a verte tan triste y tan solo Después de la señora Edith Márquez Después de volar tan alto Sin él no sé Tú te fuiste a encontrar otro olvido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame Mírame No soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy sé que tú vives tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves perdieron el brillo en tus ojos Que duele el ayer el hombre seguro de sí Sintiendo que un rey el mundo te da tan corto Hoy callas y bajas al rostro y él no iba a decir Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro olvido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Oye que tú vives tan triste y yo tan feliz Oye que tú vives tan triste y yo tan feliz Si Para el legislation Bien而已 Continuamos con una selección más para traerle nuestra próxima estrella Una selección más de la senora Edith Márquez Pruérez, un aplauso, que no te guste, que te amo, te siento en el amor de tu mano para nuestro amigo Valentín. Y hoy quitaste la red, pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran de los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero tuve seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final, como todo el que quiere volar Solo puedo dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero tuve seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final, he dejado Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí No te preocupes por mí Por mí Por mí Por mí ¡Fuerte los aplausos! Bienvenidos a la señora Eribe de Márquez Con esos bonitos aplausos También deseándoles a todos ustedes Un Happy Valentine's Day para el día de mañana A todas nuestras parejas enamoradas ¡Mil felicidades! Y también a nuestro cumpleañero ¡Mil felicidades para Valentín! Y nos vamos Directamente hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México Y en unos 5 minutitos Llené nuestra siguiente estrella para todos ustedes En unos 5 segundos que digan, no 5 minutos Ya estoy bien pendeja, ¿eh? Ya me cambié el apellido No se crean los amores, apenas llevo dos cervecitas Pero estamos bien contentos, bien a gusto Aquí celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Valentín Y también a todas nuestras parecitas enamoradas ¡Mil felicidades para el día de mañana! ¡Mil felicidades para el día de San Valentín! ¡Happy Valentine's Day! Y ahora nos vamos ahora sí Directamente hasta Monterrey, Nuevo León Les vamos a traer la presencia De la muchacha más turbada que nunca Con ustedes nos llega la presencia De la señora del clan ¡Gloria Trevi! ¡Fuertes un aplauso! 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 Como yo te amo Como yo te amo Compénsate, compénsate Nadie te amará Como yo te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Te amo con la fuerza de los mares Te amo con el ímpetu del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Te amo con mi alma y con mi carne Te amo con el vino en su mañana Te amo con el hombre en su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una barba sobre humana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en el cambio del fallo Te amo cuando gritos con la playa Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo como yo te amo como yo te amo Compénsate, compénsate Yo te amo como yo te amo como yo te amo Olvídate, olvídate No Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con mi alma y con mi alma y con mi alma Yo te amo como el hombre en su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo con una barba sobre humana Yo te amo en la alegría y en el tiempo el sol Yo te amo con mi alma y en la inclinedいました Yo te amo cuando gritos, cuando calles Yo te amo tanto, yo te amo tanto Y yo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!